Neurociencias en realidad encierra un montón de ciencias. Neurociencias abarca la biología, la psicología, la biología, un montón. ¿Qué tienen que ver con esto de estudiar al ser humano y en el contexto donde se desarrolla? Pero yo más que nada me dedico a lo que tiene que ver con educación, las neurociencias en la educación. Entonces, si hablamos de neuropsicoeducación, ¿cuáles son los temas principales, por ejemplo, a abordar en esta temática? El cerebro, cómo aprendemos, mucho que ver con la emoción y todo lo que tiene que ver con las actividades ejecutivas del cerebro. Lo que ahora se denomina redes que tienen que ver con cómo está formado el cerebro, lo instintivo, lo emocional, lo racional, cómo nos relacionamos, las inteligencias múltiples, los talentos. Todo eso tiene que ver con las neurociencias dentro de la educación. Si se habla de neurociencia de modo educativo, ¿cada niño tiene su forma, su forma de expresarse, su forma de aprender? ¿Esto también tiene que ver con la neurociencia, la educación? Sí, totalmente. Todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Biológicamente compartimos un montón de cosas, pero lo que nos hace diferentes son las experiencias. Cada uno vive las experiencias de distinta manera. Los seres humanos somos unos seres muy particulares. Vos fíjate que ante una misma situación reaccionamos de distinta manera. ¿Por qué? Por las experiencias que hemos pasado. Nosotros en el cerebro guardamos en el placer o en el dolor de acuerdo a lo que nos dio placer o nos produjo insatisfacción o malestar. Y ante una misma situación, yo siempre pongo el ejemplo de los perros, por ejemplo. Aquellos que aman los perros fue porque tuvieron experiencias positivas y lo guardaron en la cajita del placer. Y aquellos que tuvieron malas experiencias o que los padres por ahí no permitieron que se acercaran a los perros, lo guardaron en el dolor. Entonces todos somos distintos. Todos somos inteligentes de distinta manera. Todos tenemos talentos. Lo que pasa es que por ahí en la educación se cultiva un poquito más lo que tiene que ver con las ciencias y con las matemáticas y la lengua. Y se deja de lado la parte artística porque decimos, es inteligente aquel que sabe matemáticas, por ejemplo, y no es inteligente aquel que juega bien al fútbol. Y sin embargo los dos son inteligentes de la misma manera. ¿Cómo hace el docente para darse cuenta de ello? Ah, eso es un tema especial, ¿no? Sí, hay que tener práctica. Pero, a ver, yo creo que primero es la preparación. Creo que eso en este momento nos está faltando. La preparación en descubrir las inteligencias, aunque el docente lo hace naturalmente, digamos. Pero estaría bueno tener una preparación y aparte tener en cuenta algo que se deja, la patita que se deja de lado, que es la inteligencia emocional. Porque uno es inteligente cuando logra amalgamar todo, la parte de ciencias, por ejemplo, la parte de talentos y también la parte de relaciones interpersonales. La empatía, se dice, ¿no? La empatía es parte de la inteligencia emocional, sí, seguro. El ponerse en el lugar del otro es fundamental y sobre todo los docentes tenemos que ponernos en el lugar del otro. En un curso, en una aula, se pueden encontrar de todo un poco, ¿no? Desde el chico que habla mucho, desde el chico que habla poco, del que se expresa, del que no se expresa. ¿Es en este punto en donde aborda la neuropsicoeducación? Es en todos en realidad, porque es la forma de llegar a los chicos, de buscar las herramientas para que podamos enseñar y ahí los chicos puedan aprender mejor. Las herramientas para poder manejar algunas situaciones que sean en el salón de tipo de disciplina o relaciones interpersonales. Los seres humanos somos muy complejos. Nosotros, lo que más nos interesa como seres humanos es el reconocimiento del otro. Y si no nos reconocen por las buenas, queremos que nos reconozcan por las malas. Muchas veces en el salón tenemos chicos que decimos son insoportables y es porque están, no quieren ser invisibles. Lo que más nos molesta a los seres humanos o lo que más nos duele es ser invisible para el otro. Entonces, si no lo podemos por las buenas, que nos vean por las buenas, lo vamos a hacer por las malas. Y eso en el salón de clases se nota mucho. ¿Y qué pasa con el otro extremo? Aquel chico inhibido, aquel chico callado, que le cuesta relacionarse con los demás, es el otro extremo a lo que acabamos de decir recientemente. ¿Cómo trabajamos con ese chico? Son todos casos particulares. Yo no te puedo dar una receta mágica porque todo tiene que ver con quién te encontrás enfrente. Porque muchas veces uno es tímido porque es tímido, nada más, y no porque tenga algún problema ni nada por el estilo. Por ejemplo, aquel que tiene una inteligencia intrapersonal, que se conoce a sí mismo, por ahí no necesita como aquel que es líder o que necesita mostrarse o que le gustan las relaciones interpersonales. Hay personas que son mucho más calladas, por eso depende de la situación, depende de la persona que tengas del otro lado. Porque sería muy injusto que yo dijera, tenés que hacer esto y esto, y a lo mejor estamos poniendo al niño en una situación que no es la correcta. Claro. Juana, contame por qué decidiste introducirte en el mundo de la neuropsicoeducación. ¿Qué es lo que te atrapa de la profesión? Primero soy docente, y eso, lo digo siempre, se lleva en el alma. La pasión, yo siempre digo, esto si no te gusta te mata. La docencia, si no te gusta te mata. Y creo que las neurociencias ayudan muchísimo a la educación, y ayudan mucho a conocerse uno, y a conocer, cuando uno entra en este mundo, que es fantástico, porque el mundo del cerebro y de las relaciones interpersonales y de lo emocional, realmente a mí, por ejemplo, me ha atrapado mucho. Uno se da cuenta de muchas acciones que uno hace, y también se da cuenta de cómo la está pasando el otro. Uno logra poner, logra abrir un poco más la cabeza y darse cuenta, y por ahí ya se pone un poco cargoso, digamos, en el hecho de que, bueno, pasa tal cosa porque el cerebro funciona así. Uno hace todas las relaciones, pero yo creo que es lo que nos va a ayudar a abrirnos el panorama a los docentes, sobre todo en esta situación tan difícil que tenemos, con los chicos que están súper estresados, súper demasiado estimulados, hay demasiados estímulos, y los chicos necesitan un poquito más de, los chicos y los grandes, un poquito más de silencio, un poquito más de introspección, de conocernos nosotros para saber qué queremos hacer, hacia dónde vamos, y no dejarnos llevar por la maroma, digamos. Para eso nos sirven las neurociencias y la neuropsicoeducación. Y en la nueva era tecnológica, ¿cómo influyen las redes sociales en los chicos y en relación a la neuropsicoeducación? Sí, sobre todo a los chicos les genera, y el otro día estábamos leyendo un artículo que en España genera mucha, ya está provocando adicción, ya es una adicción a las redes sociales y sobre todo al móvil, y esto de, bueno, estos son los sobreestímulos que tenemos, y pensamos que porque tenemos la tecnología, los chicos dejan de ser chicos, y los chicos siguen siendo chicos. Un chico de 6 años ya con un celular, es... Sí, bueno, pero a ver, una cosa es las herramientas, que la tecnología es una herramienta, y otra cosa es el desarrollo como ser humano que necesitamos. Por eso digo que los chicos necesitan, están sobreestimulados y necesitan otra clase de estímulos, el estímulo de conocerse un poquito más, hacer silencio, estar en la naturaleza, moverse, los chicos necesitan moverse. Es una tortura para un chico estar tres horas frente a una compu o a un móvil. Yo he visto chicos de 2 o 3 años con una tablet, y digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque nos estamos olvidando de las relaciones, de mirarnos la cara, de mirarnos los ojos, que eso produce neurotransmisores y hace que nos sintamos mucho mejor. Y nos estamos olvidando de eso, los chicos siguen siendo chicos. No dejemos que por la tecnología y por las herramientas perdamos esas cosas. Necesitamos la relación, necesitamos los abrazos, necesitamos... Esas cosas la tecnología no la puede suplir. A ver, Juana, se pueden hablar muchísimos temas relacionados a esto, pero para finalizar, ¿dónde podemos acceder a este tipo de información para conocer más detalles acerca de lo que es la neuropsicoeducación y la neurociencia? También hay lugares, sectores, páginas de internet, ¿cómo podemos hacer para saberlo? Hay de todo, hay de todo. Yo estudié, hice cursos en una asociación que es de Buenos Aires. Tenés en YouTube, tenés montones de tutoriales, tenés muchísima información, hay muchísimos libros. La verdad que, bueno, sabemos que ahora en este tiempo está en auge, pero buscando se consigue, hay mucha, mucha, mucha información. Mucha información, hay que depurar como todas las cosas, pero la información está. Juana.